Los 5 mejores teclados Bluetooth del mercado Recientemente adquirí el Finti teclado español Eñe Bluetooth inalámbrico super delgado para mi tablet Samsung, y debo decir que estoy muy satisfecha con mi compra. El diseño es elegante y ultra delgado, lo que lo hace muy fácil de transportar. Además, su conexión Bluetooth funciona sin problemas, tanto en mi tablet como en mi iPad. El teclado es muy cómodo de usar y las teclas son suaves y silenciosas. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que busque un teclado inalámbrico para su tableta. Me encanta el Ecemic Mini Bluetooth 3.0 Teclado Inalámbrico Triple Gable de Diseño Español. Es la solución perfecta para trabajar fácilmente con mi iPad Mini y mi smartphone. El teclado es compacto y muy ligero, lo que lo hace fácil de transportar. Además, su diseño en español es muy cómodo y facilita la escritura. La conexión Bluetooth funciona a la perfección, por lo que nunca he experimentado ningún tipo de problema. En definitiva, recomendaría este teclado a cualquier persona que necesite un dispositivo de escritura compacto y funcional. Este combo de teclado y ratón inalámbricos de Logitech es simplemente perfecto. Es compacto y fácil de transportar, y su conexión inalámbrica a 2,4 GHz es rápida y estable gracias al receptor USB Unifying. La batería tiene una duración impresionante de 24 meses, lo cual es muy conveniente. Además, la disposición QWERTY en español y el color negro lo hacen lucir elegante y moderno. Lo he estado usando desde hace un tiempo y no tengo ninguna queja. Lo recomiendo totalmente a quienes buscan un combo de teclado y ratón inalámbrico confiable y de calidad. Mi experiencia con el teclado Bluetooth para Mac OSD-O-Moton ha sido excelente. Es un teclado muy cómodo de usar y su diseño es específico para Mac, por lo que se integra perfectamente con mi MacBook Pro. Es muy fácil de conectar a través de Bluetooth, y la calidad de las teclas es excelente. También me encanta que este teclado viene con un layout QWERTY ES, lo que lo hace ideal para los usuarios de habla hispana. En definitiva, este es un gran teclado para los usuarios de Mac que buscan una experiencia de escritura cómoda y confiable. Probé el nuevo teclado inalámbrico Rii X8 Mini y quedé impresionado. La pantalla táctil con rueda de scroll hace que sea muy fácil navegar por mi computadora, ya sea en el escritorio o en el sofá. La retroiluminación es espectacular y los 8 cambios de color le dan un aspecto muy moderno. Se conecta rápidamente por 2.4 GHz y tiene una excelente duración de batería. Definitivamente recomendaría este teclado para cualquier persona que busque un teclado pequeño y funcional. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.